Las neuronas son células altamente especializadas que se encargan de transmitir información mediante los neurotransmisores. Se encuentran en el sistema nervioso central del cual son parte fundamental y existen diferentes tipos, cada una con diversas funciones específicas. A través de precisos mecanismos genéticos, mediante los cuales se determina el linaje celular, se generan diferentes variedades de neuronas excitatorias e inhibitorias, desde diferentes tipos de células madre neurales. Es aún frecuente que se crea que nacemos con toda la cantidad de células cerebrales o neuronas que tendremos para la vida y es por esta razón que algunos científicos consideran que el daño cerebral es irreversible, la enfermedad neurológica imparable y el declive cognitivo una cuestión inmodificable. Aún hay muchos desconocimientos y confusión respecto al tema. Durante varias décadas creímos que las neuronas no tenían la posibilidad de regenerarse, nos lo decían los libros, aparecía en muchos documentales y aún hoy aparece en la web. Sin embargo, esta afirmación es falsa y las neuronas sí se regeneran. Estudios en la última década, encabezados por las neurociencias, demuestran en forma fehaciente que incluso los cerebros adultos generan nuevas células. Desde entonces, mucha de la investigación de esta disciplina está en este momento concentrada en este tema y posiblemente pronto empezaremos a tener noticias acerca de cómo el fenómeno de la neurogénesis intervenido por la ciencia podrá ser utilizado en pro del bienestar del hombre. La neurogénesis es el proceso de generación de nuevas neuronas y células gliales, es decir, de nuevas células cerebrales. Mediante este proceso nacen nuevas neuronas. La neurogénesis adulta pareciera ocurrir únicamente en el hipocampo, el vulvo olfativo y en gran medida sobre el epitelio olfativo. Investigaciones científicas llevadas a cabo en la Universidad de Princeton en Estados Unidos determinaron que nuevas neuronas se generan continuamente en la corteza cerebral en tres áreas de esta, la región prefrontal, temporal inferior y parietal posterior. Todo lo que favorezca la salud cerebral favorece también la neurogénesis. Resulta de gran interés conocer qué la incrementa y qué la reduce, ya que aumentarla redundaría en el mejoramiento de la memoria, el estado de ánimo y la prevención del declive cognitivo asociado a la edad. Durante el envejecimiento el proceso de neurogénesis va cambiando y mueren más células de las que nacen. Adicionalmente hay factores de tipo ambiental, farmacológico y bioquímico que pueden afectar de manera negativa a la neurogénesis y otros que se sabe la estimulan. El ejercicio cardiovascular, correr, trotar, nadar y el yoga son poderosos métodos para promover la neurogénesis. Tienen amplios beneficios para la salud mental y física y además ayudan a aliviar el estrés el cual bloquea la neurogénesis. Algunos estudios han demostrado que cuanto más frecuente se ejercita mayores son los beneficios. Es importante que también estas nuevas neuronas sean estimuladas a través de interacción social o de ejercitarnos mentalmente para que ellas se integren a circuitos cerebrales ya existentes o vayan generando nuevos. Cuando las recién nacidas, hablando de las neuronas, no son estimuladas mueren por falta de uso. Mantenernos activos mentalmente aprendiendo cosas nuevas, retando al intelecto así como también compartiendo con otras personas son costumbres positivas para nuestra salud cerebral. Los seres humanos somos genéticamente sociales, vivimos en comunidad, nacimos para socializar y el aislamiento nos deteriora. La privación del sueño va en contra de la neurogénesis así como dormir bien la estimula. El sueño es una necesidad biológica y durante este periodo el cerebro entra en un proceso de desintoxicación y se libera de desperdicios producidos por las neuronas. La dieta juega un sonido significativo sobre la salud cerebral y la neurogénesis. El exceso de azúcar refinada por ejemplo tiene un efecto negativo sobre el cerebro y las comidas procesadas y refinadas deberían evitarse. Algunos alimentos tienen un efecto directo sobre el proceso de la neurogénesis y la salud cerebral en general. La cúrcuma por ejemplo contribuye de manera muy favorable y adicionalmente tiene propiedades antidepresivas bastante poderosas. El omega 3 es también fuente de salud cerebral, de preferencia la de origen vegetal presente en las semillas de chía, las nueces, la linaza y el cáñamo. Seguir una dieta con restricción o reducción de calorías con buena nutrición favorece la neurogénesis y la supervivencia de las células neuronales. Esta dieta también favorece la longevidad en general. Se conoce que el uso crónico del alcohol es uno de los hábitos que más deteriora la neurogénesis al igual que el cigarrillo y las sustancias psicoactivas. Finalmente la meditación cuyos efectos ya constituyen un subcampo de estudio dentro de la investigación neurológica induce una cantidad de cambios bioquímicos y físicos denominados globalmente como la respuesta de relajación. Una de las transformaciones que se han podido medir es sobre la química y estructura cerebral. Por ejemplo en un estudio de la Universidad de Massachusetts sobre los mindfulness, un modo particular de meditación, las personas que meditan podrían estarse beneficiando de un crecimiento a nivel neuronal. Se observaron cambios medibles en la densidad de la materia gris de los cerebros de un grupo de meditadores que practicaron durante ocho semanas por 30 minutos diarios. La salud cerebral es esencial para todos los aspectos de la calidad de nuestra vida. Cuando nuestro cerebro trabaja bien, nosotros trabajamos bien, porque de él depende nuestro funcionamiento físico, nuestro desempeño mental, nuestro equilibrio emocional, la calidad de nuestro sueño, etc. Mantenerlo en óptimas condiciones depende en gran parte de nosotros, de las decisiones que tomamos y de nuestros hábitos y estilo de vida. Con más avances se podrán encontrar nuevas soluciones a problemas médicos y enfermedades como el síndrome de Alzheimer o el mal de Parkinson. Espero que esta información te sea de utilidad, si te gustó te invito a suscribirte a nuestro canal tips y consejos de salud para recibir más información de interés en el futuro y no te olvides de hacer clic en la campanita al suscribirte para avisarte cuando suba un nuevo video. Si tienes alguna consulta o deseas compartir algo con nosotros, déjanos un comentario en este video acerca del tema, que con mucho gusto lo responderemos. Gracias por acompañarnos en este video. Te esperamos en el siguiente. Hasta pronto. Chau.